¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a hacer hoy? No era... yo soy David Ah, perdón, yo soy David Y yo soy Laura Y esto es... Es que se me olvidó Es que se me olvidó ¿Qué vamos a hacer hoy? Aaaaah... Chows Vamos a hacer lo de las zapatillas De pintarlo, que mola Entonces, ¿qué queréis? ¿Pero lo hacemos sin mirar? Almaker Eso, Almaker, Chows, Challenger... Almaker... Chows Chows Venga, con cualquier color, ¿no? Vale, ¿pero empezamos ya? Pero vamos a... vamos a contar algo, ¿no? Es que es muy soso ¿Qué os contamos, chicos? ¿Qué os gustaría...? Ven, 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 vamos a preguntar algo Mmm... Una cosita... ¿Qué? ¿Te vas a preguntar? Que cuando las pintemos... ¿Qué? Cuando las pintemos... Suscribiros en los comentarios ¿Cuál les gusta más? Eso, suscribiros en los comentarios No suscribiros al canal, suscribiros en los comentarios Digo, suscribiros al canal Y también trabajo Que pongáis... ¿Cuál les gusta más? Si las de ellas o las mías Mira que te gusta competir, eh ¿Te gusta competir conmigo? Chicos... ¿Por qué es que me gusta hacer eso? Es que no sabemos qué hacer Hacemos tres makers Hacemos slime ¿Qué os gusta que hagamos? Las tiendas... ¡Una cosa! Que me tire por un puente ¿Qué? Si tienes por un puente... Pero con una cuerda que me sujeta así del pie malo ¿No quieres que haga eso? No Ah, vale Que... Suscribiros abajo Si queréis que hagamos toda esta semana Vídeos Los que queráis Yo creo que la mejor opción es que hagamos vídeos si tú quieres Bueno, que nos liamos Em... Besamos ¡Ya! ¡Una! Es que no sé qué hacer De Mario, de Nintendo, de unicornito No sé... De chuches Yo la voy a hacer de Dragon Ball ¿De Dragon Ball? Pero te va a salir raro Ah, ya has cogido el negro, ¿no? ¿Ya me has quitado el negro? Bien Papi Eh... Mola Vale Me parece guay Yo voy a poner... ¡No! ¡No se cae! ¿Tú también quieres que la mía ponga David y Laura? Sí No sé... Vale Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver si puedo, espérate, que es que este pie lo tengo malo y este no. Entonces a ver si puedo. No puedo. Sí puedo. Mira. Pues sí, porque como me caiga con el pie malo, que no puedo andar. Ay, 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 que me ha crujido, me ha crujido algo, que estoy muy viejo. Em, ay, 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 ay.